Hola, soy José Carlos Macías, técnico de Fresa Flor. Hoy nos encontramos en la finca de Citrifresh, cultivo de fresa en suelo, como podéis ver. Y estamos sobre final de enero y el estado fenológico del cultivo, como podéis ver, es ya floración-producción. Estamos en las primeras recolecciones, la variedad Ispire, en el que estamos empezando a recolectar prácticamente. Merece la pena hacer una mención a la situación actual que estamos teniendo en el cultivo de la fresa con el tema de la mayor incidencia cada vez con plantas tocadas de cuello y de raíz por enfermedades de hongo o nematodo. Esto, como bien se sabe, en los últimos años, las restricciones de uso de los desinfectantes de suelo, que legalmente ahora mismo no hay nada registrado y solo se permiten autorizaciones excepcionales, cada año las restricciones han ido siendo mayor, han ido desapareciendo determinados productos de las listas de permitidos y hoy en día lo único que hay que se autoriza de manera excepcional cada año es metansodio. El metansodio, dentro de la autorización excepcional, solo te da posibilidad de uso un año sí y dos no, una vez cada tres años. El año pasado se utilizó el metansodio y por la idiosincrasia del cultivo, que es la forma de cultivar que tiene, que es en caballones y solo se desinfecta la mitad del terreno, porque se desinfecta el caballón en sí, no se desinfecta el pasillo, pues este año el lomo se ha fabricado donde el año pasado estaba el pasillo y se ha desinfectado otra vez. Hemos podido tener esa posibilidad. Ya el año que viene no se podría utilizar metansodio y actualmente no tenemos ninguna herramienta, ni que esté autorizada ni que tenga previsión de darse autorización excepcional. Ya de por sí el metansodio, que es lo único que tenemos autorizado ahora, es una de las materias que su efecto, tanto fungicida, nematicida, contra malas hierbas, es un poco más floja o más suave que lo que teníamos antes. El bromuro en su origen, después vino la cloropiquina y el dicloropropeno. Os animo a que veáis los ensayos que se realizaron y se están realizando todavía desde hace más de 20 años por parte del IFAPA, aquí en Huelva, en la finca del Cebollar, y tienen un abanico de datos tremendos en el que podéis ver durante muchísimos años, como los desinfectantes, las materias que son más efectivas, el tema también de alternativas no químicas con biosolarización, y ahí se ve todo. Y la realidad es que el cultivo de la fresa en el suelo, hoy en día, sin esos desinfectantes, se hace muy complicado. Se hace muy complicado por dos factores. El primero es la planta, justo después del trasplante, cuando no tiene desinfección, su crecimiento es mucho más lento y su vigor, o sea, mucho menos vigor y crece como una planta más débil. Y el otro factor es, por supuesto, la mayor incidencia de enfermedades de todo tipo de cuello y de raíz y nemátodos. Aquí, en la zona que estamos, en San Bartolomé, no tenemos demasiados problemas de nemátodos, pero sí tenemos algo más de problemas de hongo de cuello y de raíz. Hay un factor muy importante también, aparte de los desinfectantes sí que se utilicen o no se utilicen, que es la sensibilidad genética de cada variedad. Hay mucha diferencia. Hay muchísimas diferencias de comportamiento de unas variedades a otras. A medida que la campaña se alarga, si no se desinfecta, suele dar la cara prácticamente en todas las variedades, es muy rara en el abanico tan grande de variedades que tenemos hoy en día, que exista una variedad que aguante toda la campaña en un suelo sin desinfectar y no te dé ningún solo problema. Pero sí es verdad que hay variedades mucho más resistentes y variedades más sensibles. ¿Qué pasa? Pues bueno, aquí habría que conjugar la demanda del mercado, que mira la calidad de la fruta, que mira otro tipo de factores, que lo que es en sí que es esa resistencia de la variedad a las enfermedades o no. Tendríamos que conjugar esas exigencias del mercado con las exigencias de estas políticas actuales que nos permitan llevar el cultivo o no de manera rentable, con unas producciones aceptables, con unas variedades que sean resistentes. Hoy en día en ese camino estamos. Se están buscando, se están haciendo muchísimos ensayos, se están realizando este año en la provincia de Huelva ensayos de alternativas a la desinfección química en diferentes empresas de la provincia y estamos viendo con las variedades que tenemos, las diferentes variedades que tenemos, las diferentes empresas, cómo se comporta. En ellos estamos, pero la verdad es que la realidad que tenemos ya es que cada año estamos viendo antes y con mayores porcentajes las incidencias de este tipo de enfermedades y los niveles productivos bajan. Este es el caso de la variedad Spire. La variedad Spire, que es la que tenemos aquí ahora mismo, es una variedad bastante sensible, antragnosis particularmente, y la verdad es que a medida que se han ido bajando, digamos, la eficacia de los desinfectantes, el uso de ellos, las dosis de ellos, estamos viendo cada año más problemas, mayor porcentaje y antes en la campaña. O sea, lo que antes tú lo veías ya en una primavera, cuando había una subida de temperaturas, cuando ya la planta estaba más castigada y tenía un cierto número de estrés, ahora lo estamos viendo ya en un mes de enero y la verdad es que nos preocupa bastante. Suele dar más la cara en fincas que llevan muchos años de monocultivo, como es lógico, y un poquito menos la cara en fincas más nuevas. Y bueno, hoy en día, pues ahí estamos, en todo el sector buscando las alternativas y el reto de conseguir que el cultivo de las fresas se siga manteniendo y tendremos que buscar soluciones para esto. En cuanto al estado sanitario de la planta, desde los primeros meses de trasplante hasta ahora, digamos que a nivel general, en cuanto a enfermedades, hemos tenido alguna incidencia de oidio, en el que se ha entrado con intervenciones químicas, y aparte, como siempre, el manejo que se realiza de prácticas culturales, de levantamiento de plásticos para ventilar e intentar mantener lo más seco posible el cultivo con la ventilación. Y ahora, actualmente, hay algo más de incidencia de botritis, porque la semana pasada tuvimos bastantes días al principio de niebla, que es lo peor, porque la niebla se lleva a la planta mojada todo el día y después tuvimos varios días de lluvia. Ese exceso de humedad en la planta continuamente mojada y la floración tan abundante que tenemos ahora en el cultivo con el montón de pétalos, que es uno de los materiales más sensibles a botritis, es el caldo de cultivo perfecto para que la botritis suba su incidencia. Lo bueno es que esta semana las temperaturas han cambiado totalmente, tenemos un tiempo bastante mejor, digamos, y estamos subiendo los plásticos, como podéis ver, y ventilando, y con las entradas en recolección, de que los recolectores y recolectoras limpien esa fruta que ya está contaminada de botritis, logramos paliar totalmente la enfermedad. Ahora mismo nosotros, en nuestra empresa, lo único que utilizamos para la botritis es prácticas cultulares. Aparte de lo que os he comentado, desde hace varios años, ya lo comenté en un vídeo el año pasado, utilizamos el dióxido de silicio, que es un espolvoreo inerte, es un material inerte, que lo que hace es absorber humedad y conseguir bajar esa humedad y ese caldo de cultivo para el hongo. En cuanto a plagas, la verdad es que este año el otoño ha sido bastante tranquilo, no hemos tenido incidencia de pulgón, de araña, nada, prácticamente, en el otoño-invierno, y ahora, ahora mismo, ya se está empezando a ver pulgón, que con estos días de alta temperatura está avanzando muy rápido. En los últimos años, el pulgón, como bien os expliqué en su momento, en el vídeo que hicimos solo para el pulgón, como sabéis, hay diferentes especies, unas que son sensibles a parasitoides y otras que no. En los últimos años, los parasitoides se ven ya de forma natural y prácticamente no tenemos que realizar sueltas comerciales, digamos. En cuanto empiezas a detectar focos de pulgón, si son gosipi o mizus persicais que son sensibles al parasitismo, se observa de forma natural ya bastante avanzado los pulgones parasitados, que te llegan a controlar un poco el avance de esos pulgones. Si nos aparecen las otras especies que no son sensibles al parasitismo, pues tenemos que intervenir con intervenciones químicas. Todavía, como os digo, estamos en fase en la que se está empezando a ver y empezando a expandirse. Hay determinadas parcelas dentro de la cooperativa o de toda la provincia de Huelva, donde las condiciones son fincas más calientes, que están mejor orientadas al sol y la temperatura es más alta, suele aparecer antes la araña. En esas fincas ya estamos comenzando las primeras sueltas de persimil. Incluso en alguna que ha aparecido muy pronto, que ya hace tiempo que hicimos la suelta, se ha instalado súper bien, porque estamos teniendo un invierno y un otoño en el que la humedad relativa es más alta que años anteriores y las temperaturas un poco más suaves. Entonces, esas condiciones para el persimil son ideales. Como os digo, estamos en fase inicial, la estamos empezando a detectar, todavía muy leve, excepto en algunas parcelas, y ya estamos comenzando con las primeras sueltas. La estrategia de la araña es hacer ese tipo de sueltas hasta que el persimil esté totalmente instalado. Veamos ya huevos, ninfas y todos los estadios de esta especie. Y cuando esté así, mientras tengamos, hay algunas materias activas permitidas que son respetuosas con el persimil, que no le haces absolutamente nada y te bajan población de la araña. Tendremos que usar otro tipo de herramientas, que son intervenciones de residuos cero, que lo único que consigues es bajar algo de población e intentar respetar al máximo los persimiles. Porque en determinados momentos de la campaña, cuando las temperaturas suben mucho y la humedad relativa baja, se suele desequilibrar la población hacia la araña y es necesario algo de ayuda, no solo con los fitosailú, con la suerte del fitosailú es muy complicado controlarla.